Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos el cable coaxial. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Levantamos el módulo de carga. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Aflojamos el conector de la huella. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos la doble cámara trasera. Desconectamos la cámara delantera. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Desconectamos los tornillos de la placa base. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Levantamos el auricular. Desconectamos el cable coaxial. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Desconectamos el cable coaxial. 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 ¡Gracias! 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 Hemos acabado el proceso de montaje.